Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Bienvenidos a un video más. Gracias por siempre estar acá presentes. Gracias por ver nuestro contenido el día de hoy. Pues les llevaremos este bonito recorrido de Patsum hacia la capital de Guatemala. Así que ya vamos de regreso admirando estas hermosas imágenes, estos bellos paisajes. Como siempre acá encontrando algunos túmulos. Mil disculpas porque se mueve la cámara. Pero miren lo que tenemos al frente. Esos hermosos paisajes. Esas nubes ahí acariciando las montañas. Miren eso azul combinado con las nubes blancas. Por ahí se cruzó un canino. Así que este equipo por acá. Gracias a todos los que están por acá presentes con nosotros recorriendo estas calles de Guatemala. Acá estamos llegando ya al municipio de Patsicía. Patsicía, Chimaltenango, Guatemala. Ya dejamos Patsum y ya estamos en el municipio de Patsicía. Como siempre, acompañado de esta hermosa vista que tenemos al frente. Acá seguimos encontrando más túmulos. Perdón ahí por ese movimiento de cámaras. Pero es necesario que hayan estos túmulos para que no se pueda correr mucho. Así que seguimos por acá. Miren, ya estamos pasando en el centro de Patsicía. Ya vamos con rumbo a la capital. Muy contentos, muy felices. Ya son las 3.30 de la tarde. Así que esperamos llegar con bien a nuestro destino. Y como siempre, acompañados de ustedes, mis amigos y mis amigas, espero que disfruten este viaje. Que disfruten las hermosas vistas, los paisajes que vamos a ir recorriendo. Así que seguimos por acá, pasando por el centro de Patsicía. Muchos amigos y amigas que nacieron acá, que crecieron acá, pero por razones se tuvieron que ir, emigrar, pues les va a traer bonitos recuerdos. Así que ya estamos dejando Patsicía. Ya estamos casi a unos metros para incorporarnos a la carretera interamericana de Occidente. Así que, adiós Patsum, adiós Patsicía. Y nos vamos para la capital. Así que ya nos incorporamos y seguimos acá, llevándole estas bonitas imágenes. Y al mismo tiempo, sé que tal vez algunos amigos, algunas amigas, van a ver este video por primera vez. Pues, quiero aprovechar la oportunidad para invitarlo, que si no estás suscrito, que si le gusta este contenido, pues que se suscriba. Es gratis. Activen la campanita para que le notifiquen cuando subamos un nuevo video. Y de esta manera no se pierda estas hermosas vistas que tenemos. Miren estos paisajes. Miren ese cielo, esas nubes. Así que seguimos por acá, muy animados, muy felices, muy contentos, recorriendo las carreteras de mi país, Guatemala. Me encanta este lugar. Me encanta venir por acá. Me encanta ver todo lo que hay a nuestro paso cuando venimos a este lugar, a esta parte del occidente de nuestro país. Así que seguimos por acá recorriendo estos bonitos lugares con estas hermosas vistas, con ese cielo azul. Miren qué belleza, qué belleza lo que podemos observar por acá, lo que nuestros ojos pueden ver. Miren esa creación de Dios perfecta, hermosa. Miren ese cielo, cómo se ve. Así que seguimos por acá, mientras que escuchamos un poquito de música ahí para animarnos. Así que ahí están los buses. Miren, ahí van los buses. O las camionetas, como les llamamos acá en Guatemala, las parrilleras. Así que seguimos por acá, como les decía, con un poquito de música ahí para animarnos este bonito recorrido. Así que aquí vamos, viendo todo esto que está alrededor, estos paisajes, estos lindos paisajes ahí, como les decía, y escuchando pues esa música también que nos anima. Así que vamos. Y al mismo tiempo quiero aprovechar a todos, aprovechar, perdón, para saludar a todos mis amigos y mis amigas en diferentes partes del mundo, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, pues saludos y abrazos fraternales desde acá de Guatemala. Miren, seguimos llevándole estas hermosas vistas de este cerro. Miren qué bonita es la naturaleza. Qué bonito es pasar por acá y admirar todo esto. Así que ahí siempre encontramos los buses, como dicen, a toda máquina, a toda máquina los buses. Por acá los buses, pues, son bastante veloces, ¿verdad? Son bastante veloces. Así que seguimos por acá. Miren ese fondo que tenemos ahí. Qué bonito ese fondo. Pues, muy hermoso. Acá continuamos con el recorrido hacia la ciudad de Guatemala. Miren, acá tenemos una recta. Acá, pues, hay que correr un poquito, ¿verdad? Así que seguimos por acá, esperando que les esté gustando este contenido. Y si así es, pues, no olviden dejarnos un me gusta, compartirnos, invitar a sus amigos, amigas, familiares, para que se unan a este, su canal, todo por Guate Oficial. Y de esta manera, pues, podamos llegar a más personas y, pues, crecer cada día y poderles llevar también más contenido de muchos lugares hermosos que tiene nuestro país, Guatemala. Así que seguimos por acá, mis amigos, recorriendo esta carretera, pues, nos dirigimos del municipio de Patsún hasta la ciudad de Guatemala. Así es que vamos con todo, mis amigos y mis amigas. Continuamos por acá. Ahorita, pues, ya nos incorporamos a este lugar donde podremos, podemos, perdón, perdón, mis amigos, ahí se nos, la lengua se nos está trabando. Donde vamos a poder, este, apreciar hermosas imágenes del cerro o el volcán de fuego y el volcán de agua que se encuentra en Antigua, Guatemala, en Acatelango. Así que seguimos por acá, miren, ya nos incorporamos a esta ruta y ahí, como les decía, ya tenemos de frente el volcán de fuego. Ahí, perdón, ahí, pero se movió la cámara ahí porque encontramos algo por ahí que nos hizo, pues, como dicen, brincar el carro. Así que seguimos por acá, miren, 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 qué belleza, miren ese fondo, miren esas imágenes, qué preciosidad. Y seguimos ahí, pues, recorriendo a toda máquina esta carretera, miren, 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 qué hermosura, qué hermosura de vistas las que tenemos por acá, miren. Así que los invito, si usted no ha venido por acá a conocer, si usted no conoce, pues lo invito a que venga para que vea, para que documente, para que comente, para que, pues usted mismo en persona pueda admirar esta belleza que por acá se encuentra, miren. Así que seguimos por acá muy animados en esta oportunidad. así que, mis amigos, mientras que ustedes disfrutan de estas hermosas vistas, nosotros seguimos, pues, recorriendo esta carretera hacia la ciudad de Guatemala, miren, qué bonito se ve por acá, la verdad. Me gusta, me gusta, me gusta, me encanta venir a este lugar, me encanta, cada vez que paso por acá, pues, me siento feliz de ver estas hermosas, de ver estos hermosos paisajes que por acá están. Así que, seguimos por acá recorriendo todo esto. Ya casi estamos próximos a llegar al municipio del Tejar, ya en unos, unos metros y nos incorporamos nuevamente a la carretera interamericana, verdad. Así que, seguimos por acá, miren, tenemos un hermoso día despejado, con un clima tan rico, así que, por acá, ya estamos dejando esta, esta, esta carretera y, pues, nos incorporamos a la interamericana nuevamente, porque, este, desde, se recuerdan desde atrás donde entramos en unos arcos, ahí es un desvío para salir acá y de esta manera, pues, no pasar por el centro de Chimaltenango, porque a veces se hace tráfico y, pues, perdemos tiempo, entonces, esta es una vía más rápida en la que evitamos todo ese tráfico, no pasamos por el centro de Chimaltenango, verdad, así que, ya estamos en el Tejar, miren, como pueden ver, ya estamos en el Tejar, así es como está el Tejar, muchos que son del Tejar, pues, saluditos a toda esa gente linda que es del Tejar, saluditos donde quiera que estén y si están acá mismo, pues, también los saludamos, así que, continuamos acá llevándole estas imágenes desde el Tejar, Chimaltenango, ahí va un autobús Pullman, seguimos por acá, es así como seguimos apreciando el volcán, miren, acá se ve bastante cerca, acá lo estamos viendo bastante cerca, el volcán, de fuego, el volcán de agua, podemos ver acá, el que tenemos al frente es el volcán de fuego, ahí está echando como siempre, el humo, como decimos, ahí está en actividad, siempre, así que seguimos por acá y pues, como siempre, nuevamente agradeciéndoles a todos los que pues, nos están acompañando en este recorrido hasta este punto, muchas gracias, de verdad, les agradecemos, eso nos ayuda también para que podamos llegar a más personas, miren, ahí al frente tenemos unas bonitas imágenes, ya estamos en Zumpango, estamos pasando frente a la entrada de Zumpango, Guatemala, ahí está, estamos pasando frente a la entrada de Zumpango, y aquí pues, ahorita pues, tenemos que apurarnos y rebasar este cabezal, ahí está, se quedó, se quedó este cabezal y seguimos nosotros muy contentos, muy animados acá, pues, comiéndonos cada kilómetro de esta carretera con destino a Ciudad de Guatemala, así que seguimos por acá, acá, sí, así, así está por acá, mi gente, así que ya estamos llegando acá, ya estamos pasando frente a la entrada de Antigua, Guatemala, si nos hubiéramos metido a la derecha, pues, nos vamos para Antigua, pero no, no podemos, tenemos que seguir de frente para la capital, en otra oportunidad será donde, pues, les llevaremos un recorrido por la carretera Antigua, Guatemala, así que ya pasamos San Lucas también, verdad, y ya estamos llegando casi a la ciudad de Misco, a la ciudad de Misco, casi estamos llegando a municipio de Misco, del departamento de Guatemala, ya estamos ya casi en la capital, mis amigos, y, pues, muy contentos, muy felices, pues, Dios nos ha guardado en todo este trayecto, en esta carretera, y ya podemos estar acá, por ahí, vimos que pasó un autobús que va para Xela o Quetzaltenango, así que, vamos acá, gracias, gracias, gracias a todos, gracias, de verdad, estoy muy agradecido con ustedes, y pues, si no está suscrito, le invito a que se suscriba, que active esa campanita para que YouTube le informe cada vez que subamos un video, y sea usted el primero en verlo, mi amigo, mi amiga, así que, rebasando este camión, ya estamos en Misco, ya estamos en Misco, así es, miren, ya estamos en Ciudad de Guatemala, por acá nos está haciendo alto un policía de tránsito para darle paso a los carros que van a retornar, y como siempre, como buen paisano, como buen guatemalteco, ahí viendo cómo ganarnos el día a día, la comidita y cómo ganarnos ese dinerito para llevarle a la familia hasta este payasito, haciendo sus malabares, y de esta forma pues genera ingresos para llevarle un plato de comida a su familia, así es, mis amigos, les agradezco a todos por haber llegado hasta el final del video, muchas gracias, y por acá pues, ya casi nos vamos ir quedando con este video, espero que les haya gustado, y no olvide pues, dejarnos ese dedito, compartirnos, y dejarnos un comentario ahí, pues eso nos anima a seguir adelante, para seguir pues, recorriendo, y llevándole más videos de nuestro país, Guatemala, así que, con estas imágenes nos quedamos por acá, y nos vemos en un próximo video, si Dios así lo permite, con permisito mis amigos, y nos vemos a la próxima. ita y ñ ñ ñ Esper